Los profesores los recibieron con cariño y aprovecharon la vuelta a clases para explicar a papás y alumnos la nueva medida implementada en el colegio. Cuando se enteraron su hija, ¿cuál fue la reacción? Ah, no, a morir. Yo creo que como toda persona, como todo niño adolescente, claro, todos se sintieron, bueno, se sienten en realidad, así como que le están quitando algo parte de ellos como sumamente importante. Elisa es apoderada del colegio Leonardo da Vinci en Las Condes. Tiene una hija en tercero básico y en tercero medio, ambas con celular que ya no podrán usar durante la jornada escolar. El tema de los celulares es súper bueno en el sentido del ámbito porque ya se concentran un poco más en el tema de los estudios, ya no están tanto rato con el tema del celular. Estábamos viendo un aumento significativo del uso de los celulares, no con fines pedagógicos. Los estudiantes estaban más distraídos, más ansiosos, más agresivos. Por eso, desde hoy, lunes 8 de julio, es que estamos restringiendo el uso de los celulares. Si las tiene todas buenas, le hace una estrellita. Medida aplicada por la Municipalidad de Las Condes en los siete colegios municipales de la comuna. De prekínder a cuarto básico no deben llevar celular. De quinto a cuarto medio pueden, pero no usarlo hasta que salgan de clases. Busca que el estudiante se conecte con el otro, las relaciones interpersonales y también que la clase esté conectada con el profesor. Ahí es donde nosotros tenemos un gran desafío. Si bien es una herramienta que puede aportar mucho a los estudiantes, les genera una distracción enorme. Menos de nueve años es la edad promedio en la que un estudiante recibe su primer aparato en Chile. Casi el 90% de los niños y adolescentes en el país tiene teléfono propio con acceso a Internet. Un alumno de cuarto básico tiene en promedio cuatro horas de pantalla fuera de la jornada escolar incluso. Los adolescentes tienen en promedio siete horas. Que el colegio regule este tipo de tecnologías hace que se privilegie el ir a aprender y además el ir a desarrollar habilidades sociales y de comunicaciones. El debate sobre el uso de celulares no puede ser se usa o no se usa, sino que tiene que ver con cómo lo abordamos desde el punto de vista formativo, desde el punto de vista del desarrollo emocional y socioemocional de los estudiantes, también cognitivo de los estudiantes y en función de eso tomar las mejores medidas. El Ministerio de Educación lanzó una guía con recomendaciones para su uso. Países como Finlandia, Suecia e Italia han restringido el celular en las escuelas. En Chile lo han hecho distintos colegios de forma particular. Por primera vez un municipio como Las Condes. Lo encuentro que es súper bien, porque así aparte de eso tienen su tiempo, aparte de compartir también un poco más de los recreos, que también de repente yo creo que deben estar con el celular. Un estudio finlandés señala que restringir los celulares disminuye los efectos psicológicos y el bullying. En el Congreso Nacional se discute un proyecto de ley que prohíbe los teléfonos en las escuelas, salvo razones pedagógicas o de emergencia.